Esta es la ruta en tren más larga del mundo y así es como crucé toda Europa y toda Asia en 25 días. Son las 5 y media de la mañana, estoy en la estación de tren de Lagos al sur de Portugal y aquí empieza la ruta en tren más larga del mundo. Voy a cruzar toda Europa y Asia a través de al menos 13 países y cerca de 20.000 kilómetros hasta llegar, si todo va bien, a Singapura. Y estas serán las reglas. Primero, solo puedo usar trenes a no ser que alguna causa mayor lo impida. Segundo, tengo que avanzar lo más rápido y con el menor número de trenes posible. Y tercero, solo está permitido parar para dormir o por necesidades logísticas. Bueno, puertas abiertas, no se diga más. Primer tren de esta gigantesca aventura. El primer tren era un regional de una hora hasta Túnez, donde me cambié a un tren rápido en dirección a Porto. Y aquí también vino mi primera variación importante respecto a la ruta original en la que me inspiré, diseñada por unos usuarios de Reddit y viralizada en redes sociales el año pasado. En esta ruta se tiene en cuenta un tren directo que había de Lisboa a Endaya, que dejó de funcionar en la pandemia. Y después, yo hasta hace unos días pensaba que lo que iba a hacer es coger un tren desde Lisboa a Madrid. Si no puedo ir de Endaya directo, pues bueno, tendré que ir por Madrid, Barcelona y de Barcelona a Madrid. Pero, ¿qué pasa? Que las conexiones de tren Lisboa a Madrid son terribles, pero terribles. Así que, paradójicamente, la ruta más corta era ir en tren a Oporto, de ahí coger otro a Vigo y de ahí sí bajar a Madrid al día siguiente. Y Oporto está ahí, nos falta cruzar el puente, otro puente mítico. Y llegamos. Épico, ¿eh? Segundo tren del viaje completado. Este han sido cinco horas y media. Y estamos en Oporto. Tenía seis horas de escala, por lo que aproveché para ir al centro a comer. Y luego fui a una cafetería a trabajar un rato antes de volver a la estación. ¿Este tren va a ir para Vigo? Sí, para Vigo. Ok, no obliga. ¿155 tengo? ¿Y aquí? ¿Este es el mío? No sé si se aprecia en la GoPro, pero lo que hay al otro lado del río. Ya es España. ¡Wow! 11 menos 5 hemos llegado a Vigo. 20 minutos de retraso. Estoy muerto. Voy al hostal directo y a dormir. Son las 5 y cuarto de la mañana y voy camino de la estación porque a las 6 menos 10 sale mi tren. Buenos días. Gracias. Mira, por suerte, está muy, 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 muy bien el vagón. Voy a intentar dormir. Si lo consigo... Equipo de abono, preparen operaciones. El segundo día fue muy simple. Conseguí dormir muy poco en el tren. A las 10 y cuarto llegué a Madrid, desayuné, me bajé a Tocha. Y a las 12 y media cogí el segundo tren del día a Barcelona, donde llegué a las 3 y cuarto. La tarde fue bastante relajada, pude ver a unos amigos y me fui a dormir pronto para el día siguiente. ¡Qué día más bueno hace hoy en Barcelona, eh! ¡Wow! Mira, mira, esta terracita nos va a servir bien. Este es el menú que tenemos para desayunar, un café con leche y un bocadillo de tomate de bocadilla. Hoy tenía que coger el TGM directo de Barcelona a París. Salí a las 10 y media y llegaría sobre las 5 de la tarde. Nuestros parados de hoy, Girona, Tiberas, Perpinyan, Narbona, Montpellier, Nimes, no sé qué es Nimes, Valencia y París. Estoy un poco alto ya, de tren. Son las 5 y 10, en teoría yo creo que si va puntual, que hasta ahora sí. Pero en 10 minutos estamos ahí, casi 7 horas seguidas, eh. Se han hecho un poco largas. Sexto tren y tercera etapa del viaje completados. Mira la de gente que viene en un tren, ¿acás es lo mismo? ¡Oh, wow! Luz perfecta, el cielo despejadísimo, la temperatura perfecta también. El día de primavera perfecto hace aquí en París. Yo, yo, el big boss. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenido a París. Y así concluimos el tercer día. Hasta ahora 6 trenes, 17 horas y 3.000 kilómetros de viaje. Hoy voy un poco apretado, voy camino de la estación de tren. Se me ha hecho un poco tarde. El tren sale en 35 minutos. No bueno. Es que mira, me tengo que cruzar todo París, ¿eh? Mierda, 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 mierda. 7 y 5, estamos en la estación del norte y tengo que caminar todavía a la estación del este. Según Google son 10 minutos desde aquí. Voy a ir apretado. Adiós, gara du norte. Vamos. 8 minutos. Uf, no podemos fallar en Europa. ¡Gardenest! Aquí estamos. ¡Ay! 10 minutos exactamente tengo. Vale, tren con destino Frankfurt-Hurbanhof, TGV 9561. Depart. ¡Oh, no! Ah, retraso de 40 minutos. Hoy tenía el primer día largo de verdad. Tenía que coger tres trenes. El primero de París a Frankfurt, dos horas de transbordo. Segundo tren de Frankfurt a Berlín, media hora de transbordo. Y por último un tren de Berlín a Varsovia. Después de correr innecesariamente para alcanzar el primero, este terminó saliendo con una hora 40 minutos de retraso y el susto de verdad llegó en Frankfurt, donde llegamos a la una menos dos minutos, con cuatro minutos únicamente para coger el siguiente tren. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya está, sí, tío! Lo vamos a conseguir, tío. ¡Oh! En este tren me costó un poco encontrar asiento, ya que al parecer por equivocación compré el billete sin reserva de plaza. Tuve que cruzarme el tren un par de veces, pero al final pude encontrar un buen sitio para descansar un poco. Berlín, estación de Gesùn, Brunel. Son las cinco y cuarto. He hecho los cálculos antes y llevo ya unas ocho horas de tren, pero en 20 minutos tengo que coger otro tren más de seis horas más. Mirad, amigos, aquí llega mi torturador de hoy. Dime que es un buen tren. Por suerte sí era un buen tren, con asientos bastante cómodos y mucho espacio para los pies, pero lo mejor fue el restaurante que tenía y la cena que me fue. Varsovia Gdanska lo hemos conseguido. 12 menos 20 de la noche acabamos de llegar a Varsovia. ¡Bienvenidos a mi cuarto! Me acabé yendo a dormir a la una y media para levantarme cuatro horas después para ir a por el siguiente tren. Bueno, esto me dio sobaldo un par de horas. No sé si ha sido una gran idea. No sé cómo se me dio, pero no me siento recompuesto. Son las 10, así que nos quedan como tres horitas y medio, así yo creo, hasta llegar a Macaba o Mokaba. Estaba en un tren camino a Letonia, y esta es otra variación más de la ruta original. Antes del COVID había un tren directo de París a Moscú, y ahora con la guerra obviamente tampoco circula. Aún así, pensaba que podría coger un tren de Varsovia a Minsk y de ahí otro a Moscú. Tenía incluso mi visa Bielorrusia lista, cuando me enteré que los extranjeros no pueden cruzar la frontera Bielorrusia y Rusia por tierra. Es un poco complejo, pero al fin y al cabo me tocaba dar la vuelta por los países bálticos, lo cual alargaría mi viaje varios días más. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Bienvenidos a Lituania. Mira, mirad los campos de Lituania, qué bonitos. Segundo país del día, sexto país del viaje y primer país del viaje que piso por primera vez. Hostia, ¿no será este tren, no? El que tengo que coger. Excuse me, is this my train? To Vilnius? Yes, this one. Wow, esto es lo más eficiente que he visto. En Moscava, nada más bajarme del tren, ya estaba el siguiente esperándonos. No me esperaba un transfer tan bien preparado. Tuve un par de horas más de paisajes bonitos, pero en Vilna me topé con otro imprevisto. Resulta que no había trenes directos a Letonia, que habían sido suspendidos por la pandemia y no podría hacer el trayecto al 100% en tren. Tenía que acogerme a la regla 1 y simplemente hacer en tren la mayor distancia que fuera posible. What is the closest village to Latvia that I can reach by train? 4 months, yes. Ok. Pero eso sería el día siguiente. Estoy en Vilnius, loco. Estoy en Lituania. Biesbutis Citygate Hotel. Oh, wow. Guau, cuánta luz, neno. Creía que tendría tiempo por una vez de salir a pasear y explorar un poco la ciudad tranquilamente, pero se me he pasado la tarde entera delante del ordenador. Eso sí, antes de que se hiciera de noche, aún tenía algo importante por hacer. Qué guapa la tarde en la capital de Lituania, eh. Eso sí que es descubrir un país. Pues esto es el cepelín, es como patata con salsa por encima y algo de carne. Increíble, eh. Rico. Tú, hace dos semanas estaba a 35 grados en Granada y ahora estoy 3 grados. 3 grados. Estás, estás loco. Que el universo tenga piedad en nosotros. Mirad, esta es la situación en Vilnius esta mañana. Guau. Nunca habría podido imaginar lo que me depararía este día. Lo que pintaba que sería un día pesado y de fracaso, se acabaría convirtiendo en el mejor del viaje. Estamos en Turmantas. Es el último pueblo de Lituania. Unos pocos metros más allí es la frontera con Letonia. ¿Estás en Terrain? Sí. ¿Estás aquí o vas a Latvia? Voy a Latvia, en el camino. Me encontré con este chaval francés haciendo un Terrain que de alguna forma, igual que yo había acabado en este remoto pueblito de Lituania, e igual que yo también tenía que ir a Letonia. ¿Qué es tu nombre? Luis. Y por alguna razón, igual que yo, quería evitar los buses a toda costa y había encontrado un camino junto a las vías que se podía hacer a pie. Eran como 20 kilómetros hasta Dougatzpils, donde se reanudaban los trenes y unas 5 horas andando, pero me evitaría tener que coger un autobús y además con esta inesperada compañía sería mucho más ameno. Estoy tratando de hacer el viaje más largo del mundo. Ah, sí. Empecé de Portugal y de Singapur. Ah, sí, la famosa Lisbona-Singapur. Mira tú, la frontera con Letonia estamos ahora mismo. Bandera de Lituania para allí. Bandera de Letonia para allí. Y a partir de ahora estamos en Letonia y empieza la misión caminar hasta Dougatzpils para poder retomar el tren allí. Mira lo guapo es esto, que pues literalmente puedo andar literalmente por mitad de las vías. Después de como una hora caminando, acabamos de llegar a lo que era la primera estación en el lado letonio. Mira qué guapo. La estación se llama Curcums. Hemos llegado a Dougatzpils por las líneas del tren. Pero no nos hemos separado de las líneas del tren en ningún momento. Así que la misión sigue más viva que nunca. Ya está aquí el tren. El trenecito para Riga. Ojo a la locomotora, eh. En el hotel no les quedaba el tipo de habitación que había reservado. Así que me ascendieron gratis a la habitación de Luz. Fue perfecto. Porque además, después de tres días levantándome demasiado temprano para coger trenes, por una vez pude dormir hasta las nueve, lucharme tranquilamente y aprovechar el buffet de desayuno que incluía antes de volver a la estación de tren. ¡Luz, mira qué mañana! ¿Estamos teniendo una suerte con el tiempo? Hoy mi destino era Tallinn y para eso tenía que coger dos trenes. Uno hasta Valga, la frontera entre Letonia e Estonia y otro desde ahí a Tallinn. Además, Luke también iba para Estonia. Así que seguiríamos juntos un día más. ¡Wow! ¡Estamos en Estonia! Mira, mira, mira. Esto directamente entra al top 2 o top 1 fronteras más random del mundo. Estamos en Estonia. Estamos en Letonia. La bandera de Estonia y la de Letonia. No me canso de decirlo, pero, o sea, desde que llegué a Polonia, desde Polonia para el norte, espectacular. Cada kilómetro, ¿eh? No te aburres de mirar por la ventana. Tallinn, aquí estamos. 15 tren de la misión completado. Día 7 completado. Hoy ha sido facilito, ¿verdad? Llegó la hora de despedirme de mi nuevo amigo Luke, mi compañero de viaje inesperado de los últimos dos días. A partir de aquí me he tocado continuar solo otra vez y prepararme para uno de los días más críticos de toda la misión. ¡Buenos días! Hoy es día 8 de la ruta en tren más larga del mundo de Portugal a Singapur. Estoy en Tallinn, Estonia. Y el objetivo de hoy es Rusia. Hasta que empezó la guerra había trenes directos de Tallinn a San Petersburgo. Pero actualmente solo llegan a Narva, el pueblo fronterizo de Estonia. Este pueblo era muy bizarro porque todo el mundo hablaba en ruso. Era como estar en Rusia ya. Fui a cambiar 500 euros a rublos ya que en Rusia no podría usar tarjetas, imprimir un documento que me faltaba y por último comer algo antes de disponerme a cruzar la frontera a pie. Hasta luego. Vale, ese creo que era el control estonio. Se ha sido muy fácil. Solo he tenido que meter el pasaporte, le he escaneado la cara y ya está. Creo que ahora cruzamos el puente y vamos al ruso. Iván Gorod. Esa es la ciudad. No hay coches cruzando, eh. Estonia y Rusia. ¿Veis ahí la bandera de Rusia? Vale, ahora sí se viene a los seis. Creo que acabo de entrar en la caravana de bolsas. Estoy en el control de bolsas. Es fácil. ¡Wow! Estamos en Rusia. Cinco minutos, no había cola, pim pam, vale, me enseñas la visa, me la sella, pum, preguntas, cero. Ahora ya voy a Rusia. Gracias, tía. ¿Tú hablaste en inglés en un día? ¿El documento? Sí. ¿Rubli? Sí. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Pues nada, está mi humilde morada esta noche. Las calles de Iván Gorod desiertas de las cinco y media de la mañana. Hoy es el 9 de mayo, es el día de la victoria. Es un día muy importante para Rusia, celebrar el fin de la guerra para la Unión Soviética. Y hay celebraciones al parecer muy importantes y desfiles militares en todas las ciudades importantes del país. Así que puede ser que en San Petersburgo veamos movidita. Bueno, volvemos a los trenes rusos, muchachos. Qué guapo. Guau. Acabo de encontrar lo que estaba buscando, ¿eh? Esto tiene que ser la plaza de los eventos. Es que mira ese edificio, qué majestuoso. Una plaza gigante, policía por todos lados, muchísima gente, decoración por todos lados, hasta unos mini escenarios por ahí. Tenía toda la pinta de que estaban preparando un espectáculo importante, pero creo que iba a ser por la tarde y yo tenía que coger mi tren a Moscú. Este era el decimo octavo tren del viaje, ocho horas y media hasta Moscú. Compartí camarote con esta abuela y su nieta, muy majas, que a pesar de no saber ni una palabra de inglés, me invitaron a tomar té y galletas varias veces durante la tarde. Gracias. Y de esta forma estamos en Moscú. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Ilya es la primera persona que conocí en mi viaje a Rusia del año pasado. Me recogió en la estación de tren y me llevó hasta mi hotel. Era ya muy tarde y estaba muerto, pero nos veríamos al día siguiente. Buenos días, hoy es día 10 de la ruta en tren más larga del mundo de Portugal a Singapur. Vamos por Moscú y hoy no vamos a hacer avance en tren como tal porque tenemos uno de esos días de parada logística. Primero fui a la estación de Jaroslavski de donde salía mi tren de mañana. Después estuve como una hora buscando un sitio donde cambiar mis últimos euros a rublos para comprar los billetes en las taquillas de la estación. Aquí también esperé un buen rato y suerte que me ha acompañado mis amigos Ilia y Dasha porque si no, no sé cuánto rato habría podido pasarme ahí para entenderme con la vendedora. Bueno, por fin a las 3 de la tarde después de casi 3 horas dando vueltas por aquí tengo mis billetes para continuar hasta Ulaanbaatar, Mongolia. Por la tarde sí tuve un poco de tiempo para ir a comer con mis amigos hablar de la situación de Rusia y pasear un rato por el centro de la ciudad antes de volver al hotel para descansar pronto. Salimos de Lagos, Portugal vamos ya por Moscú llevamos 18 trenes 67 horas de viaje 7.300 kilómetros recorrido a través de 9 países y mañana continuamos hacia Siberia. Este es mi tren en el 70 de Moscú a Chita a la 1.50 de la vía 3 ¡Qué locura, tío! A punto de empezar el transsiberiano otra vez vagón 15 y asiento 9 el título de este tren era Chita una ciudad a casi 5 días de Moscú sin embargo yo solía hacer el tramo hasta Novosibirsk en el centro del país salía a las 2 menos 10 del 11 de mayo y estaba previsto que llegar a las 5 de la tarde del 13 de mayo, que contando la diferencia horaria, significaban casi dos días y medio en tren. Estos fueron probablemente los días más monótonos del viaje. Iba en segunda clase y compartí camarote durante todo el trayecto con un señor que parecía muy serio pero en realidad era majo. Roncaba bastante, eso sí. Mi dieta se basó en croissants rellenos, puré de patatas y sobre todo, ramen. Fui al restaurante un par de veces para tratar de equilibrar mi dieta y porque es mi parte favorita del tren. Y aparte de eso, lo más destacable fueron, uno, los paisajes que nunca aburrían, dos, las paradas largas de 30 minutos en ciudades importantes, que eran los únicos momentos del día donde podía bajar a tomar el aire, estirar las piernas y conectarme a internet, y tercero, la ducha que me di en el baño de mi vagón la segunda noche con el tren en marcha. Y así, después de 19 trenes, 118 horas y 10.700 kilómetros viajados, llegaba a Nueva Siberia. Bienvenidos a Novosibirsk, la tercera ciudad más grande de Rusia, Voksal. Novosibirsk, Glavni. En cuatro horas y media o así, sale mi siguiente tren desde aquí. Ay, tengo que aprovechar bien el tiempo. Thank you. Twenty first floor, right? Ok. Thank you very much. Oh, wow. Cama para dos personas. Wow, hostia. Heavy air. Wow. Uf, qué luz, tío. Oh, y no la voy a poder aprovechar, esta habitación. Bueno, cuatro horas, cuatro horas. Efectivamente. Cogí una habitación de hotel junto a la estación solo por cuatro horas y ni siquiera iba a dormir ahí. Pero necesitaba sí o sí poder conectarme a internet un rato para ir subiendo vídeos y organizar mis próximos días de viaje. Y ya que estaba, aproveché para ir al baño, ducharme, cambiarme de ropa y rehacer la mochila antes de volver a la estación a la una y media de la mañana para coger el vigésimo tren. Amiga, Novosibirsk. Ha estado guay lo poco que ha durado. 62 de Moscú a Vladivostok a la una 47. ¿Eto es tu vagon? Trití. ¿Echetí? Ok. Gracias. Ya, hispansky. Dua torrieta no quedaste en la sala. Ya lo vio. Gracias mucho. Esta vez estaba en primera clase porque no quedaban más opciones cuando lo compré. Obviamente no me quejo. Tren número 20. ¡Vamos! Y este tramo serían unas 36 horas hasta Ulan Ude. Miren, esto sí que es la hostia. No sé cuánto durará esta privacidad, no sé cuándo me invadirán, pero disfrutemos mientras dure. Buenos días. Hoy es día 14 del viaje en tren más largo del mundo de Portugal a Singapur y estamos en mitad de Siberia, atravesando el Oblach de Krasnoyaks. Mirad, son las 11 y media. Bueno, es que ayer, ya visteis, me cabí yendo a dormir a las 3 de la mañana. Pero bueno, bien, hemos recuperado. Y de momento sigue sin haber nadie más aquí, sin haber señas. ¡Qué precioso día en Siberia hoy, chaval! ¡Wow! Me trajeron una tortilla para desayunar al camarote, trabajé un poco, tuvimos un par de paradas largas de las que me daban la vida. Fui al restaurante otra vez. ¿Business lunch? Y el resto del rato miré por la ventana o no hice nada. ¡Ojo, puentaco! ¡Ojo, puentaco! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Dónde va eso? No me digas que va para Ucrania. Poco antes de que se hiciera de noche, entró esta mujer en mi camarote. La verdad es que era bastante maja y estuvimos hablando un poco. Cuando me levanté al día siguiente, estábamos en Irkutsk y la mujer ya se había bajado. Mi compañera de camarote ya se ha ido, ya me ha vuelto a dejar solo. Se ha bajado en Irkutsk, me parece. Justo me despertaba cuando estábamos en la parada y ella ya no estaba. Hoy era otro gran día, porque si todo iba bien, a la noche ya estaríamos cruzando a Mongolia. Pero antes de eso, circulamos casi toda la mañana junto al lago Baikal, que para mi sorpresa seguía totalmente congelado. Pero mirad esto, mirad esto, es una locura. El lago Baikal, todavía cubierto prácticamente entero de hielo. 15 de mayo y aún cubierto de hielo. Ulanude. Ulanude tiene muchísima importancia porque aquí es donde se dividen las tres ramas del transporte. Está el transiberiano original, que viene de Moscú y continúa hasta Vladivostok. Y después tienes el transmanchuriano y el transmongoliano. Desde aquí, los trenes que vienen de Moscú y van a Ulaanbaatar y hasta Pekín, toman una ruta distinta. Y aquí también hay una variación importante de mi ruta respecto a la original. Antes de la pandemia habría podido coger un tren de Moscú directo hasta Pekín, pero actualmente tanto estos como los de Moscú a Ulaanbaatar siguen interrumpidos. El único tren entre Rusia y Mongolia va a Irkutsk a Ulaanbaatar dos veces por semana. El vagón estaba prácticamente vacío. Como muchos seríamos 6-7 personas en total. Tren número 21 diría del viaje. El tren que me saca de Rusia y nos vamos rumbo a Mongolia. El paisaje cambió por completo nada más dejar atrás Ulaanude. Cambiamos los bosques de los últimos días por llanuras que ya me recordaban a Mongolia. Naushki. Sí que nos han dejado bajar al Andel, pero 5 minutos solo. Este era el puesto fronterizo de Rusia. No se podía grabar y además solo pudimos bajar del tren unos minutos. Estuvimos 2 horas parados, después avanzamos 20 minutos y en Sukhvatar teníamos otro control aduanero. Esta vez el de entrada a Mongolia. También estuvimos una hora y media parados, pero fue un poco más relajado que el ruso y finalmente a las 12 y cuarto de la noche nos adentrábamos en Mongolia. Segundo día sin ducharme, pero al menos me lavo los dientes. 5 de la mañana. Y esta es la situación en el exterior, atravesando las estepas mongolianas. Y mira el tiempo, se nos acabó el buen tiempo y el sol. Qué extraño estar donde estuve dos meses atrás. No sé, tienes como algo guay, volver a sitios que ya conoces, donde ya has estado. El centro de Ulaanbaatar. No eran ni las 9 de la mañana cuando llegué a mi habitación de Ulaanbaatar y mi próximo tren no salía hasta el día siguiente por la tarde, por lo que este sería otro día de logística. Estuve haciendo varios recados por la ciudad y un poco de trabajo de oficina en el hotel. Me había enterado de que para entrar en China aún había que presentar un test de antígenos negativo realizado en las últimas 48 horas. Así que esta era la misión de la mañana antes de coger mi tren por la tarde. Volví al hotel a recoger y hacer el check-out, fui a comer y volví a por mis resultados. ¿Negativo? Negativo. Sí, bueno. Es increíble, muchas gracias. Rápido y eficiente como tiene que ser. Son las 15.40 y vamos de camino a la estación de tren. Me ha pitado. Es que no sé si se ha visto en la GoPro, pero me ha saludado el maquinista. Joder. Menudo coñazo, chaval. Guau, que heavy. Se enveno. Sí, se enveno. ¿Está bien? Sí. Guau, palé. Hemos llegado. Mira, este es mi compañero de camarote. Es Tulga, ¿verdad? Sí, mi nombre es Tulga. Y sí, vamos juntos. Él también va a China de vacaciones. Y pues aquí vamos a ser compañeros de cuarto toda la tarde. Y hasta mañana por la mañana. ¿Has tomado esta tren antes o es la primera vez? Es mi primera vez. La primera vez. Nos vamos a atravesar todo el Gobi. Mañana se viene día de alta intensidad número 2. Mañana intentamos entrar a China. Y este fue seguramente el peor día del viaje. Todo salió mal. Guau, que me... No. 4-0. Ya me jodió el día, macho. Ahí está. Ahí está. Y aquí estamos. Ya un minuto. Primero no encontraba un sitio para desayunar. Después recibí una mesa entera de comida congelada con la que no sabía qué hacer. ¿Qué es esto? Iba a cruzar la frontera a pie. Porque como dije, los trenes directos a Pekín siguen interrumpidos. Pero unos guardias me dijeron que no podía y que solo podía cruzar en bus. Este fue el mayor fail del viaje. Después la policía del parking de buses era muy borde. El trayecto en bus de 5 kilómetros duró 2 horas. Fui el último en salir de las aduanas chinas porque los guardias estuvieron mirando mi pasaporte 15 minutos. Una vez en China no entendía nada. La estación de tren estaba cerrada. ¿Qué hago yo hasta las 10-11 de la noche? Decidí alquilar una habitación de hotel para pasar el día. Pero no podía conectarme a internet. Ni siquiera las VPN funcionaban. Me di cuenta de que había perdido mi cargador en Mongolia. De repente apareció una tormenta de arena que envolvió el pueblo. Fui a buscar una SIM pero no pude porque no nos entendíamos con la dependienta. Y entre todo llevaba casi un día sin comer y acabé en el KFC señalándole a la camarera lo que quería. Lo único que salvó el día fue que llegaran las 11 y media a la hora de coger mi primer tren en China. Por suerte no hubo contratiempos aquí. El tren estaba guay, mi camarote tranquilo, mi cama cómoda. Y me fui a dormir confiando en que el día siguiente mi suerte mejorara un poco. El plan del día de hoy es, son las 6.41. En 4 minutos deberíamos llegar a la estación de Hojot. Después tengo 4 horas creo de transbordo a las 10 y media. Sale nuestro próximo tren, tren rápido, de 2 horas y media hasta Pekín. Y muchachos, estamos en Hojot, tren número 23 del viaje. Sí que parece un aeropuerto esta estación de tren. Tengo un cappuccino grande. Voy a comprar unos waffles de Ojo Maltine de Suiza y unos sándwiches porque es lo único que entiendo. Aunque no sé si tiene algo dentro, no veo nada. Que literalmente es pan. Sigue siendo mejor que el desayuno de ayer, ¿eh? Ok, gracias. ¡Guau, chaval, los trenes bala chinos! ¡Qué guapo, tío! Este fue mi primer contacto con los trenes de alta velocidad chinos. Muy modernos, limpios, cómodos. Y sobre todo me sorprendió la suavidad que se sentía pese a ir a 300 km por hora. Beijing Railway Station. ¡Guau, es impresionante! Durante el día de hoy había hecho las paces con China y lo estaba empezando a disfrutar. Me pasé la tarde trabajando en la habitación y solo salí un momento a comprar una sim y a por algo para cenar. Son las 6 menos cuarto y me tengo que... Pero ya, ¿eh? A las 7 y 5 minutos sale mi próximo tren a Kunming. Me voy a cruzar prácticamente todo el país, pero es un tren de estos rápidos, rápidos. Creo que dura como 10 horas o algo así. En 10 horas me voy a cruzar China prácticamente entera. Mirad, este es el tren. Este es el tren con el que viajo en mí. 10 horas en un tren de alta velocidad. Es una locura, ¿eh? Es que la distancia que vamos a hacer creo que son 2.500 km o algo así, ¿eh? Vendría a ser como ir en tren de Málaga a Ámsterdam en 10 horas. Simplemente sin sentido. Pasé junto a varias ciudades impresionantes. En todas partes se veían grandes bloques de viviendas en construcción. Paramos en Wuhan y justo alguien le dio por toser. Estuve hablando con un chino a través del traductor un buen rato. Y a lo largo de las 10 horas hizo sol, se nubló, llovió, volvió a hacer sol. Y el paisaje también cambió una barbaridad por el camino. Es que literalmente cruzamos medio continente en unas horas. Me estoy preocupando porque Google Maps me dice que estoy ya casi aquí. Pero aquí lo que hay es el edificio este en construcción. Literalmente el hotel es eso. Pero no pueden haber puesto un hotel por construir en Booking, ¿no? Por suerte había visto otro hotel justo a la salida del metro y fui a preguntar si tenían sitio. No me ha salido mal la jugada, la verdad. A Tour Hotels, I love you. Vigésimo primer día, entrando en la recta final ya. Hoy tocaba el trayecto de Kunming a Vientiane, que es muy importante porque se inauguró muy recientemente en abril. Y es el trayecto que por fin ha hecho posible esta ruta en tren más larga del mundo. Todo empezó muy bien, pero el problema llegó en el control de inmigración de Laos. Madre mía, qué movida. Resulta que lo del visa on arrival en esta estación no funciona, porque es muy nueva o lo que sea. Pero en esta línea de tren no hay visa on arrival. Entonces, si no entendió mal, vamos a ir a Botten, al pueblo, a que nos la tramiten ahí, pagar allí. Hemos con el coche algún policía o algo y volver, ojalá, a tiempo para coger el tren. Este hombre de aquí es el que nos ha traído el coche. Tiene mi pasaporte, le he dado el dinero y ha dicho que esperemos aquí y que él va a tramitar la visa por mí. Me están sacando los yuanes de 100 en 100, pero mira, con que me traigan de vuelta a la estación a tiempo para coger el tren, me doy con un canto en los dientes. Vale, ¿dónde está mi tren? Oh my God, creo que no conseguió. A las y 39 y son las dos en punto. ¡Madre de Dios! ¡Guau! ¡Qué locura! Después de este susto que casi me jode el viaje, el resto del día ya fue todo cuesta abajo. Llegamos a la estación de Vientiane a media tarde y cogí un tuc-tuc al hotel porque la estación estaba bastante lejos del centro de la ciudad. Pedazo de cama para dos personas. Tele. Esto para hacer business, you know. Un silloncito y a ver qué vistas manejamos. ¡Ojo, eh! Not bad, not bad. ¡Buenos días! Día 22 del viaje en tren más largo del mundo de Portugal a Singapur. Salimos de Lagos. Estoy en Laos. Y hoy toca cruzar a Tailandia. ¡Ojo que estamos entrando en el puente! ¡El puente que une Tailandia con Laos! ¡El río Mekong! No he tenido internet para estudiarme un par de datos, pero es el río más importante de Asia. Durante buena parte de su recorrido es la frontera entre Laos y Tailandia. ¡Mira, mira, mira! Ahora estamos en Tailandia. ¡Qué fuerte! ¡Bienvenidos a Tailandia! ¡Primeramente en Tailandia! Son las 17.41. O sea, 10 minutos. Hemos tardado 12 minutos. Tren número, ¿cuál era? El 27, yo creo, del viaje. Completado. Y bienvenidos a Tailandia. Y bueno, esta es la estación de Nonghai. Aquí ya sí hay algunos extranjeros, algunos backpackers. Caminé unos 20 minutos al centro del pueblo mientras anochecía para conseguir un nasim local, algo de efectivo y comida. El calor que hacía era asqueroso. Y a los 5 minutos ya estaba empapado de sudor. Volví a la estación a las 7, a media hora de que saliera mi tren a Bangkok. ¡Hola, señor! Buenas tardes. Car 11. Sí, este carro. Número 4. Ojo, no tiene mala... ¡Oh, guau, 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 guau! Número 4. ¿Eh? ¿Esta es mi cama? ¿Esta es mi cama? Tengo ya toda la cama hecha. Esta no está hecha, o sea, que suave aquí no va a haber nadie. El vagón está casi vacío y hay aire acondicionado. O sea, está en la gloria aquí dentro. Mira, tengo hasta mi ventana para ver el amanecer mañana por la mañana. ¡Tú! ¿Trenes nocturnos de Tailandia? ¡Tú, guau, guau! This one, teriyaki chicken. Tenemos arroz, pollo teriyaki, un poco de sandía y una sopa. Pero me da miedo cómo voy a poner la cama, tío. Todo finiquitado. La verdad es que estaba muy bueno, me lo he gozado. Este tren fue sin duda una de las sorpresas del viaje. Top 3 mejores trenes, si no el mejor. Lástima que tenía que volver a madrugar al día siguiente y no pude quedarme durmiendo unas horas más. ¡Guau, guau, loco! Aquí estamos. Mira, mira la de torres que hay aquí, ¿eh? Ojo, es como subterránea la estación de trenes de Bangkok, parece, ¿eh? Tren número 28 del viaje completado. Mi tren a Malasia salía a las 4 de la tarde. Así que aproveché la mañana para encontrarme con una amiga que vive en Bangkok y hacer una visita expresa al barrio chino de la ciudad. En como 2 o 3 horas, Iris me llevó a probar 4 o 5 comidas típicas diferentes, además de un paseo en tuk-tuk antes de volver a la estación de tren. El otro gran acontecimiento del día fue la incorporación a la expedición de mi amigo José el Argentino, que casualmente estaba en Tailandia cuando yo pasaba y decidió acompañarme los últimos dos días. Juntos cogimos un tren que nos llevaría hasta Malasia. Desafortunadamente, es una versión bastante más antigua del tren que cogí anoche. Mirad, hoy sí se ve perfecto la vía. Ahí está la puerta abierta. Esto es muy heavy. ¡Qué loco! Aquí está el restaurante. Aquí hay que gritar para escucharse. Este es el restaurante de tren más bizarro en el que he estado. Bueno, yo he terminado por hoy. Review de la comida espectacular, la verdad, excepto ese zumo. Muy top. Voy a ir ya para el cuarto, que quiero volver a la ida acondicionado. Aquí el maestro se va a quedar un rato más currando. ¡Buenos días desde el sur de Tailandia! Eso es para empezar Tailandia. Y mira, 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 mira. Ojo que vamos a cruzar, pero hostia, están pegadas, eh. Mira, 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 mira. Estaba allá, estaba allá, estaba allá en la frontera. Estamos en Malasia. Gracias, señor. Y nada, que ahora hacer cola. Paso, control. Hola, señor. Un moselito de Malasia también. Ya somos legales en un país. No sé si desde aquí se ve. Allí al fondo se ve la valla que separa Malasia de Tailandia. Señoras y señores, la frontera entre Malasia y Tailandia. Tailandia, Malasia. Estamos ahora mismo aquí. Y vengo desde aquí. De hecho, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Polso Credit Card 1! ¡Qué sad, tío! Pues nada, a morirse de hambre al vagón. Llegamos a Cuala Lupura a las 7 y cuarto de la tarde, y como teníamos dos horas hasta el último tren del día, decidimos aprovecharlas haciendo una nueva escapada express al centro de la ciudad con el único objetivo de hacernos una foto con las Torres Petronas, que ninguno habíamos visto. Mira, no estáis preparados para esto, ¿eh? ¿No estáis preparados para esto? Voy, ¿eh? ¡Bah! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Como no podía ser de otra manera, acabamos corriendo para alcanzar el último tren. Pero la cuestión es que lo hicimos. Nos dio tiempo incluso a pedir McDonald's para llevar y comerlo en el tren. A las 12 y cuarto llegamos a Gemas, la última para el viaje, y fuimos directamente al hotel y a dormir. Porque en 6 horas había que levantarse otra vez para afrontar el último día. Buenos días, estoy en Gemas, al sur de Malasia, y hace 25 días estaba en la estación de tren de Lagos, en Portugal con un único objetivo, completar el viaje en tren más largo del mundo de Portugal a Singapur. Hay más de 8 horas documentando todo el proceso aquí en YouTube, en mi canal, hasta llegar aquí y ahora. La estación de tren de Gemas, a falta de coger los últimos dos trenes y recorrer los últimos 200 y poco kilómetros que me separan de Singapur. La estación, Yohuvaru. Yohuvaru Central, eh, parece una estación bien moderna también, eh. ¡Mira, mira un huevo este! Amigas y amigos, tren número 32 del viaje. Lo que he dicho, el último tren realmente importante, tren como tal del viaje, completado. ¿Cómo puede ser? ¿No vamos corriendo a todos los putos trenes? No veo ninguna señal, eh, de Woodlands. Como haya que imprimir el ticket, estamos jodidos. Hola, ¿tenemos dos tickets a Woodlands? Sí. ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Singapura. La aduana de Malasia, muchachos. Muchas gracias. Mira, mira, al final sobradamente. ¡Eso es Singapur, loco! ¡Hasta luego Malasia! ¡Hasta luego Yohuvaru! Creo que esa caseta oficialmente es la mitad. ¡Ojo! Hemos cruzado la frontera. ¡Hemos cruzado la frontera, bro! Estamos en Singapur ya. ¿Ya está? Hemos cruzado la frontera. Mira, se viene, se viene en 3, 2, 1... ¡Eso es Singapur! Estamos en Singapur. ¡Eh! Estamos en Singapur, tren número 33, completado. Vamos a hacer inmigración y después vamos a Marina B. Y amigos, ahora sí, estamos en el trijesivo cuarto y último tren de la misión. Estamos a punto de completar el viaje en tren más largo del mundo. Poniéndonos muy técnicos, esta ruta entre Portugal y Singapur actualmente no es posible completarla al 100% en tren. Por las restricciones que aún arrastran algunas fronteras por el COVID o la guerra, no es posible calcar la ruta original propuesta en el foro de Rey. He tenido que hacer varias modificaciones a la ruta original, como dar la vuelta por los países bálticos en vez de atravesar Bielorrusia directamente, pero sobre todo he tenido que coger muchos más trenes de los 14 que contemplaba esta ruta. Zumeando mucho el mapa, entre Lituania y Letonia hubo unos 20 km que tuve que hacer andando, entre Rusia y Letonia también tuve que cruzar la frontera a pie, y entre Mongolia y China tuve que hacer 5 km en autobús. Todo esto son líneas de tren que existen, que siguen suspendidas por el COVID o la guerra. Y aún así, en la ruta original también hay 20 km entre las estaciones de Vientiane y Tanaleng, en Laos, entre las que ni siquiera hay vías de tren. En definitiva, siendo extremadamente detallistas, la ruta en tren más larga del mundo no es aún posible al 100%. Pero sí al 99,9% y la buena noticia es que las 3 líneas transfronterizas cerradas actualmente están destinadas a reabrir más pronto que tarde. Y en Laos existen planes para unir las dos estaciones de tren de Vientiane en los próximos años, como parte de una línea de tren que unirá China con Singapur directamente. Para mí esos detalles no le quitan mérito ni epicidad a la ruta, pero sí necesitaba ponerlo sobre la mesa. ¡Dios! Terminé el viaje en tren más largo del mundo. Ahora vas a ver una de las mejores vistas urbanas de tu vida. Amigos, voy, ¿eh? Una, dos y tres. Tío, qué locura. Qué locura. ¿Qué se siente ver Singapur por primera vez? Ya tiene sentido, ¿verdad? Hoy hace 25 días, a las 6 y 10 de la mañana cogí el primer tren en Lagos, al sur de Portugal. Y hoy, 25 de mayo, a las 5 menos 2 de la tarde, después de 34 trenes, 252 horas viajadas, 21.500 kilómetros y 15 países atravesados, he terminado el viaje en tren más largo del mundo. Estoy muerto. Pero muerto. Me ha dado un bajón de repente. Me ha dado un bajón. Se me ha ido toda la energía. No puedo ni llegar al hostel. No puedo, no puedo. Ha sido llegar a Singapur y mi cuerpo ha dicho, basta, hasta aquí, dejo de funcionar 3 días.